La caribeña, quien la gana es quien la goza La caribeña, la caribeña La caribeña, sorteo autorizado Por Edus Suerte, en el departamento Del Atlántico, conozcamos a los Delegados encargados de supervisar este sorteo Ellos son Alex Gutiérrez De Edus Suerte, en el departamento Del Atlántico, y William Ballesta, el concesionario de apuestas Permanentes Recordemos el número ganador del sorteo Anterior, el 65-95 Así comienzan a jugar Las balotas que han sido previamente Pesadas y certificadas por delegados De este sorteo, juguemos la caribeña Y muchísima suerte para todos El mejor precio de tu SOAT En los puntos de venta Supergiros Escribe tu SOAT en Supergiros Y obtén un descuento, además participa Por bonos de gasolina y kits de carretera Válido para el departamento Del Atlántico, y lo he controlado en Mintic Se han detenido las balotas Y pronto conoceremos el número ganador De la noche de hoy En la primera balota Tenemos el número 9 En la segunda balota Tenemos el número 3 En la tercera balota Tenemos el número 3 Y en la cuarta y última balota Para conocer el número ganador De este sorteo Tenemos el número 1 Noventa y tres Treinta y uno Es el número ganador Del sorteo de hoy Dieciséis